¡Suscríbete! Muy cerca del cielo, a quien amar, yo te quiero dar, toda mi ternura y mucho más. Yo te pude al fin alcanzar y pude en tu cuerpo vagar. Hoy puedo abrazarte y gritar, te quiero. Yo nunca jamás tocaré el cielo si tú no estás. Yo te llevaré hasta el horizonte y te amaré. Yo te pude al fin alcanzar y pude en tu cuerpo vagar. Hoy puedo abrazarte y gritar, te quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!